¿Qué es la desnutrición crónica? En su brazo, una niña de 3 o 4 años, su brazo era como un dedo, una desnutrición muy grave. No tenía músculos, no tenía fuerzas para sostenerse en pie, para caminar. Le traía a su madre, su madre que no era más que una joven niña. Todo esto son muertes prematuras. En otros países sobrevivirían y esto es una justicia social. No es ético, no es moral. Que algún grupo de la población estemos viviendo muy bien y otro grupo de la población esté viviendo muy mal. Cuando hablas de desnutrición crónica infantil, la primera motivación para las personas es repartir comida. Esa no es la solución de mediano y largo plazo. En Etiopía, en el hospital de Gambo, te das cuenta que detrás de cada cifra hay un niño, una mirada, un rostro, una historia personal. Y en ese aspecto era una Rusia, un Micaeli, que me miraban y que me decían, haz todo lo posible para que no muera. Para que no muera por una injusticia, por desnutrición. Que cada uno pueda hacer la diferencia en su mérida cuadrada. Un niño que sufre de desnutrición tiene nueve veces más de posibilidades de morir que un niño cuyo estado nutricional es normal. La nutrición deficiente está detrás de la muerte de 7.000 niños por día. Lo que equivale a 7 titanic hundiéndose diariamente. ¿Qué te parecen estas cifras? Alarmantes, ¿verdad? Acercándonos a este problema y sus consecuencias, nos acercará a cómo podemos contribuir a paliarlo. La Alianza por la Nutrición en Guatemala, que incluye a asociaciones entre las cuales la organización Puente y el programa Nutreme, se dedica a ello desde hace varios años. Mi nombre es Edna Lima de Morales. Estuve trabajando para el gobierno de Guatemala del 2004 al 2008. Fui la secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. El principal programa de la señora Wendy de Berche era el programa Creciendo Bien. Cuando inicia un nuevo gobierno, por pura política, cree que lo que hizo el anterior no sirve. Y por eso no logramos nunca tener suficiente tiempo. Iniciamos entonces esta ONG, Asociación Puente. Como te digo, es un programa educativo comunitario de nutrición y desarrollo infantil. Empezamos con 200 mujeres en una comunidad de pobreza extrema. Llegamos a un lugar en donde no había luz, no había agua, no había caminos. Nutreme es otra de las 25 organizaciones de la Alianza que se ha comprometido a combatir la desnutrición crónica en Guatemala. Para contarte un poco de mi historia, digamos que nací y crecí en la ciudad capital. El proyecto Nutreme es una iniciativa que surgió para construir esa conciencia sobre qué es la desnutrición crónica. La desnutrición crónica aguda es donde el niño está a punto de morir. Pero recuperar a un niño con desnutrición aguda es posible si se cambian ciertas posiciones. Mientras que los procesos que afectan en la desnutrición crónica son permanentes. Hace ya más de 8 años que llegué a Etiopía por primera vez. Gambo es un hospital que fue fundado por unos misioneros. 300 personas cada día las que se les da de comer. Las más pobres de las más pobres. En pediatría, los niños, afecto sobre todo de desnutrición. Había que conseguir financiación, había que conseguir recursos y había que canalizarlos a través de alguna institución. Y esa institución fue la nueva ONG que fundamos. Alegría sin fronteras. Acabé siendo el director médico del hospital de Gambo. Y utilicé esta posición para crear un equipo formado por personal 100% Etiope local. Y empoderándolo para que sean ellos los que elijan. Durante la pandemia, ¿cómo asegurasteis el funcionamiento de vuestras actividades? Estamos redefiniendo nuestra estrategia. El 15 de marzo, que en Guatemala se toman las medidas de distanciamiento social, la parte agrícola no paró. Porque los agrónomos son del lugar y visitan las comunidades, como te digo. Y como es al aire libre, no tenemos este problema del distanciamiento social. El guatemalteco está más consciente de esto. Y yo veo del COVID que hay cosas buenas también. Por ejemplo, así como te hablaba de la falta de acceso a servicios y tal, lavarse las manos es un elemento súper importante para contribuir a la reducción de la desnutrición. Porque reduce de arreas, agua segura. El tener acceso a agua segura, que es parte de lo que estamos propiciando con el tema del COVID, también ayuda muchísimo. Las familias no tienen agua segura. Y tú las llevas un alimento que tienen que preparar con agua, ahí va la infección. Eso lo ha dicho mucho el Programa Mundial de Alimentos y no lo escuchan. En Etiopía estamos desarrollando un proyecto de emergencia para luchar para contener el coronavirus. Estamos habilitando el hospital. Hemos iniciado un programa de sensibilización y vamos pueblo por pueblo informando lo que es el coronavirus, que aunque parecen mentiras en zonas aisladas, no ha llegado a esta noticia. Y sobre todo para esperar cómo se transmite y cómo se puede prevenir. No se puede confinar, puesto que sin ingresos, vale, no se morirán de coronavirus, se morirán de hambre. Las cifras muestran que a escala mundial se ha producido una disminución del retraso del crecimiento de los niños menores de 5 años. Debido a la malnutrición, según las últimas cifras de la UNESCO, es una disminución de 25%. Entre 2000 y 2018, ¿cuál es la evolución en Guatemala? ¿Es mayor, menor en la última década cómo ha evolucionado? 0.36%, pero por inercia, ¿ves? O sea, como que la mejora es por inercia. No hemos aplicado a fondos de gobierno porque en Guatemala hasta la fecha tú sabes que otro problema seriosísimo es la corrupción. Y las ONGs no son bien vistas. Los diputados, los que están en el Congreso, arman sus propias ONGs para ganar impuestos. Los diputados, los que están en el Congreso, arman sus propias ONGs para ganar impuestos. En el Congreso, queremos hacer las cosas como nosotros sabemos que funcionan. No queremos atender ninguna agenda, ni pública, ni de la cooperación. No traemos gente de fuera queriendo hacer los cambios. Lo más importante, que te sepan explicar en tu propio idioma por qué tu niño no está llegando al crecimiento adecuado. No es la dificultad que hablamos 23 idiomas diferentes. Y también para que nuestras acciones tengan efectividad, es importantísimo hablarle al hombre. La crianza con amor y el tema de planificación familiar también. Muchas veces llegan parejas, hombre y mujer, a nuestra oficina pidiendo consejos de cómo evitar tener nuestra familia. Solo hace falta una cinta métrica y medir el perímetro a nivel de grasa. Si es menor de 11,5 centímetros, es desnutrición aguda severa en todo el mundo. En todo el mundo, excepto en Etiopía, donde se considera desnutrición aguda severa cuando es menor de 11 centímetros. Y aquí hay 0,5 centímetros, muy importantes. Un niño de 11,1 centímetros de perímetro brachial, en todo el mundo es desnutrido y cuenta como niño desnutrido en las estadísticas, excepto en Etiopía. Si no consumes los micronutrientes necesarios en esos primeros dos años de vida, tu cerebro no se va a desarrollar correctamente. Un niño desnutrido dispone de ventrículos que no pueden plenamente proteger a su cerebro. La masa de la estructura central más importante del sistema nervioso disminuye. Y los pliegues anormales pueden afectar, entre otros factores, a la concentración y la atención. También quiero hablarte de una herramienta que sí se conoce en África y tal vez también la conocen en Etiopía. La manta del crecimiento. Es un vinílico sobre el cual colocas al niño menor de 24 meses y tiene marcadas las a dónde debe llegar su taller. Entonces estamos enseñando a las mujeres cómo utilizar esta herramienta para que vigilen el crecimiento de los niños en su hogar. El principal cambio fue esa voluntad del presidente y del gobierno actual de incluir el tema de la desnutrición crónica como un tema medular en su plan de trabajo. Lanzó la gran cruzada nacional por la nutrición. Como te digo, ahorita estamos propiciando este diálogo interinstitucional para facilitar este trabajo colectivo. Las organizaciones que son nuestras aliadas y otros amigos puedan entender y alinear sus acciones a lo que está propiciando el gobierno. De tal forma que podamos sumarnos. Apreciamos lo que la cooperación internacional quiere apoyarnos, pero en las acciones que nosotros conocemos y definimos. No con sus agendas, con las nuestras. En Guatemala necesitamos una campaña de comunicación para el cambio de comportamiento nutricional. ¿Con qué tipo de instituciones, de asociaciones podríais colaborar para llevar a cabo esa gran campaña de comunicación que podría tener un impacto ya más sostenible en el tiempo? Con la CESAN, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se crea la CESAN en el año 2005, durante el gobierno de Óscar Berchén. La ley de la CESAN dice que el vicepresidente dirige el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, y él debe coordinar a los ministerios para ponerle fin a este problema. Entonces, tenemos las leyes, tenemos las herramientas, tenemos un país productivo. ¿Qué falta? Voluntad política. Apoyamos a las autoridades locales, trabajamos en coordinación, en equipo, y ayudamos a los centros de salud del gobierno. Y trabajamos para implementar de manera conjunta, sobre todo, programas de salud materno-infantil. Que por supuesto que podemos acabar con el hambre. Y podemos acabar hoy mismo si queremos. Pero no queremos, no quieren, no hay voluntad política, no hay voluntad económica. Y viviendo en Etiopía, viendo cara a cara el hambre, te das cuenta de esta realidad. Que hay hambre porque queremos. Hay hambre porque interesa. Que si bien antes la hambre era inevitable porque no se podía alimentar toda la población por falta de desarrollo de la agricultura, hoy en día, gracias a toda la revolución de la agricultura, la revolución industrial, agrícola, está demostrado que se produce alimento para alimentar dos veces toda la población mundial. De modo que no nos diga a nadie que no hay comida para todos. ¿Y por qué interesa? Porque una persona que se mueve de hambre es una persona que su principal preocupación es buscar comida. Y mientras no consiga comida, no se preocupará en ir al colegio, aprender a leer, a escribir, a conocer sus derechos. Por eso, interesa. Ayúdenos a ayudarnos, tener conocimientos. Y en eso, eso es desarrollar al ser humano. El cambio solo se da cuando tú te crees capaz del cambio. Y eso se llama autoestima. Por, para y con el pueblo. Que no necesita de gente de fuera. No es necesario. Podemos apoyarles sin paternalismos. Que Guatemala tiene hambre de futuro. Significa invertir en la niñez. Nosotros podemos. Como puedes ver, esta situación está devorando el futuro de estos países. Ya que sabes un poco más sobre el tema de la desnutrición infantil, te invito a que se lo cuentes a otros y que lo compartas en tus redes y círculos de influencia. Gracias. 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 Gracias.